¡Vamos, González! Estamos invitando a todos los niños y niñas de Urrao para que vengan a celebrar el mes de la niñez. Se celebró en Urrao el Día de los Niños y las Niñas, una jornada que sirvió para involucrar a esta población en actividades lúdicas y recreativas, un espacio para compartir en familia y seguir resaltando el papel de la primera infancia. En el día de hoy estamos acá celebrando el Día de la Niñez por cuanto desde la ley uno de los derechos que tiene la infancia es a recrearse, a divertirse. Esta es una invitación abierta que hacemos a todos los niños y niñas para que siempre jueguen, gocen, disfruten. Los invitamos a todos y a todas, niños y familias, a que en cualquier caso donde haya una vulneración de derechos, donde haya agresiones de cualquier tipo, donde la familia no esté funcionando correctamente, se acerquen. Para nosotros colaborarles. Fue también esta oportunidad para llamar a la reflexión y concientizar que todos deben de tener el derecho a la salud, la educación, la protección y el respeto por sus derechos. Nosotros como policía de infancia y adolescencia y en la ciudadanía debemos de proteger el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Primero que todo, acompañarlos, acompañarlos, hablar con ellos, darle recomendaciones, sensibilizarlos para que los niños puedan divertirse. Vinculación de instituciones y un trabajo de la mano de la comunidad que se espera que aparte de los juegos y sonrisas de los niños, deje el mensaje impregnado en los habitantes para que la infancia en Urrao sea sana, segura y feliz. Para celebrar el mes del niño, del niño, del niño.